¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un programa más de juegos, juguetes y coleccionables. Y el día de hoy vamos a probar esta chula que se llama Picture Perfect de nuestros amigos de Crayola. Así que no se despeguen, comenzamos. Y ahora sí vamos a ver de qué va Picture Perfect, dibujar todo de nuestros amigos de Crayola. Algo muy importante que queremos recalcarles es que esto no necesita baterías, cosa que es muy importante porque no necesitamos conseguir algo extra. Pero hay un aditamento especial que se va a usar y luego les explicaremos bien por qué. De mientras les decimos que la caja viene pues con la estación de trabajo, 12 lápices de color, un lápiz normal, un fondo gráfico, dos plantillas con figuras y 10 hojas blancas. Entonces ahora sí, aquí viene más o menos explicado cómo funciona. Pueden usar su celular y esto funciona como espejo para poder dibujar lo que ustedes quieran. Aquí ya tiene el diurex, se lo quitamos, lo abrimos. La estación de trabajo, los colores y es todo. Muy bien, entonces, ok, la estación de trabajo está así. Abrimos y aquí tenemos la mesa. Aquí tiene dos cartones, vamos a quitarse los. Ahora sí, abrimos. Tenemos aquí el área para dibujo. Y lo que les decía que a final de cuentas el celular funciona como un espejo, es por esto. Aquí ya lo vieron ustedes. Aquí hay un espejo. Entonces, a la hora de colocar el celular o la tableta o cualquier dispositivo móvil, pues va a haber un reflejo. Entonces, pues vamos a quitarle el plástico a esta zona. No queremos que se dañe. Aquí vienen nuestras hojas blancas. Bueno, las figuras. Las dos hojas de figuras, las dos planillas. Vienen los astronautas, un rockero, de todo un poco. Hasta un guardia de Londres. Qué lindo. Y pues nuestras hojas blancas. Aquí tenemos... Más paisajes para complementar los dibujos. ¡Qué padre! Esto ya no me lo esperaba. Miren, qué lindo. Está la época de los cavernos. Londres. Y el espacio. ¿Ok? Y veamos cómo sirve Picture Perfect. Entonces. ¡Ay! Tiene que sonar click. Esto me da miedo. Una, dos. Ya son uno. Ahí está, dos. Entonces. Este tiene que estar más arriba. Con más cuidadito. Ok. Se queda estable. Es lo bueno. ¡Ah! Miren. Aquí tiene dos patitas para hacer esto. Recargamos. Abrimos la tapa. Ponemos el paisaje. Lo voy a poner así de lado para que vean ustedes. Ponemos el paisaje. Tenemos el lápiz. Dice que esto, así como lo voy a usar yo, tiene que funcionar como espejo. ¡Wow! Tiene para ajustar la hoja. Eso está padrísimo porque luego pasa que se mueve todo. Entonces con esto ya aseguramos que la hoja quede en su lugar. Ok. Esto se ve muy interesante. Voy a intentarlo. Voy a ponerlo peladito. Y sí. De hecho. ¡Ay, ay, ay! Ok. Y ahí empiezo a hacer todo el espacio. ¡Uy! Mi pulso no es muy bueno, pero... ¡Ah! Es que está padre porque es como hacer... Como estar calcando un dibujo, pero lo puedo ver tranquilamente. No... ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Qué padre! ¡Ay! Yo hubiera querido esto de chiquita. ¡No manchen! Ok. Ahí voy. Según yo ya dibujé... Dos cráteres. Vamos a poner esto de lado. Ok. Entonces, les enseño qué es lo que intenté dibujar. Esto... Son estas dos. Obviamente, pues, creo que mi percepción falló un poquito. ¡Órale! Está interesante la propuesta. Está padre. Vamos a intentarlo. A ver. Ya que entendimos cómo funciona esto... Porque dice que incluso puedes reflejar a alguien. O sea, puedes tener a alguien aquí enfrente y reflejarlo y dibujarlo. Dicen... Que se puede hacer lo mismo con celular o tableta. Vean, estoy muy sorprendida. Y yo aquí tengo mi celular... Listo para poner una imagen. Vamos a dibujar a nuestro querido Danny Phantom. Porque yo muy adoro a Danny Phantom. Entonces vamos a dibujar a Danny. Listo. Ya está volteado. Lo voy a poner así para que ustedes puedan ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, entonces... ¿Puedo ver todo el trazo del lápiz? O sea, yo puedo ver el lápiz. Ahorita porque el fondo de la imagen está completamente negro... Pues no distingo los trazos, pero lo que sí puedo ver es el movimiento del lápiz. Quiero que ustedes vean más o menos... Quiero que ustedes vean más o menos... ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Un poquito a escala. Así es como queda mi Danny Phantom contra el original. Obviamente... Ah, miren. Falto terminar las cejas. Acá están las cejas. Acá está. Ahí está. Ahí está. Danny Phantom original versus Danny Phantom Picture Perfect. Dibújalo todo. De nuestros amigos de Crayola. ¡Guau! Vayan, estoy fascinada. Ya, obviamente, pues toca el detalle de los colores. Vienen todos combinados. Eso está padre porque pues ya tienes todos los colores en uno. Y es 12, entonces tenemos 24 colores para poder crear o dibujar y pintar y hacer todo lo que queramos. Entonces vamos a terminar el querido Danny. Y bueno, juego, amigos, listo. Así es como queda nuestro querido Danny Phantom con Picture Perfect de Crayola. Vean nada más. Qué bonito está nuestro querido Danny el Phantom. Vean, vean qué bonito quedó. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo funciona todo. Todo el set de trabajo está súper padre. Tiene toda la recomendación de juegos, juguetes y coleccionales. Yo lo disfruté mucho. Y pues bueno, juego, amigos, ya lo pueden conseguir en tiendas departamentales, de autoservicios y en jugueterías. Así que no se queden sin el suyo. Está increíble de nuestros amigos de Crayola. Yo me despido. Soy Marisol. Y nos vemos en el próximo programa de juegos, juguetes y coleccionales. Bye, bye.